hola qué tal a todos bienvenidos nuevamente al canal mi nombre es mónica hoy voy a resolver tres dudas que tienen unas niñas que me han enviado mensajitos y bueno vamos a abrir nuestro navegador para buscar imágenes y descargarlas en este caso voy a utilizar una mariposa porque una de ellas es bueno dos de ellas son mariposas y una es de un callo así que mayoría ganan mariposas vamos a ir al apartado de imágenes y aquí podemos ver que tenemos esta que está muy bien que ella lo que quiere es una silueta entonces voy a guardar imagen o sea botón derecho y guardar imagen y aquí veo el archivo que tiene a vis el tipo de archivo es este y obviamente no se ve entonces no voy a poder trabajar con ella en el programa del escaneca así que esta imagen chao le elimino qué es lo que puedo hacer bueno pues si me gusta tanto esa imagen me voy a ir al apartado de la lupa y voy a buscar herramienta de recorte vale es esta que está aquí con este logo vale en los ordenadores que son más vienen creo que la herramienta se llama la y no sé qué aquí se los dejo en la pantalla no recuerdo ahora mismo cómo se llama ya lo buscaré para que lo vean como sé cómo es bien aquí lo que vamos a hacer la herramienta de recorte así que una vez que abrió le vamos a dar a nuevo y se va a poner así como nublado vale tú te vas a fijar la imagen bien desde dónde hasta dónde comienza y dónde termina una vez una vez que tiene la imagen le das a guardar y guardas en la carpeta destinada para ello recuerda que siempre comento que tienen que tener organización y lo mejor cuando comenzamos a hacer un un diseño es tener una carpeta lista para guardar todas las imágenes que vamos a ir descargando y luego ya las puedes eliminar las que no te interesa vamos a buscar otra imagen algo que pueda guardar con png a ver si me deja a ver mira esta creo que si esta imagen es png y aquí puedes ver la resolución eso es un factor un punto a favor que tiene que tener una buena resolución resolución entonces una vez que vemos que es un archivo png la guardamos y otra chica quería saber pues de un gallo no voy a coger un gallo porque aquí me parece que puedo encontrar otra imagen igual y mira estas imágenes que ves aquí estas imágenes son un cordio total no se pueden trabajar es muy difícil la máquina se vuelve loca porque elimina todas esas piezas pequeñas entonces si te quieres complicar la vida pues allá tú pero estas imágenes es mejor ni mirarlas entonces vamos a buscar una imagen que tengan como una doble línea aunque en el aquí en el canal ya hay un vídeo como de cómo eliminar la la doble línea así que mira encontré esta porque ésta me viene bien para dos para dos explicaciones vale entonces una vez descargar las imágenes vamos a abrir el programa y vamos a ir a la herramienta de delineado aquí voy a escoger esta que está aquí esta primera vale entonces si has llegado hasta aquí te invito a que te suscribas y activen las notificaciones dando clic a la campanita la primera opción es la que tengo que seleccionar vale delineado sólo el borde exterior porque no lleva adentro nada y en la parte número uno donde dice pegue la imagen le quito esa ese punterito la de seleccionó porque no quiero le doy ok y ya mira aquí ya está la imagen este apartado que tiene aquí este circulito lo vamos a eliminar link adiós y ahora es aquí donde la muchacha dice que hay algunas imágenes que no le salen completas antes cuando estaba haciendo la prueba esta misma imagen me salió rara me salió con un corte voy a ver si sale de nuevo así sino que como no estaba grabando pues no se pudo grabar voy a ver si quitándole lo mejor quitándole aquí el pegue la imagen y a ver qué tal porque obviamente antes sí que me salió pero ahora no voy a ocultar la grande y nada sale igual sale como la anterior entonces nada el elimino qué hago con esta bueno pues voy a duplicarla porque ya que la tengo pues la duplicó y oculto una de ellas vale por si acaso me gusta siempre duplicar una por si acaso ahora me voy a una forma básica esta misma este como un rectángulo con esquinas redondeadas y la voy a hacer más pequeña porque lo que voy a hacer es como hacer un pequeño corte en alguna parte vamos a utilizar la antena selecciono estas dos piezas me voy a editar y voy a utilizar la herramienta de eliminar superpuestas y mira así más o menos me salía la anterior entonces con la herramienta delineado mismamente entonces qué es lo que vamos a hacer bueno pues vamos a ayudar de un cuadrado vale de esta forma y vamos a colocar en el centro de la mariposa vale por qué bueno pues porque queremos que sean los dos lados iguales vale entonces le voy a poner un color al cuadrado para que ustedes lo vean y seleccionamos estas dos piezas y le damos puede ser a sustraer o puede ser a eliminar superpuestas eso como quieras yo le voy a dar a sustraer para no estar eliminando cuadrados porque ya no lo voy a necesitar y así me quedaría esta pieza ahora lo voy a duplicar y le voy a invertir horizontalmente vale selecciono todo esto y alineo arriba para que vaya cuadradita selecciono esta que duplique y la llevo con las teclas direccionales que ya saben ustedes cuáles son las llevo hacia la derecha trato de que estas dos imágenes queden bien bien colocadas vale que queden encima de estas una encima de otra vale ahora selecciono todo esto y me voy a la herramienta soldar y mira así nos quedaría igual 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 le damos color y ya no tendríamos problema bien esto es la primera duda que tenía ahora vamos a hacer un desplazamiento el desplazamiento cuando alguien quiere hacer un desplazamiento interno cuando se trata de imágenes como estas que tienen pequeñas partes finas esto es lo que nos va a salir porque las antenas no se van a poder hacer el desplazamiento por lo angosto que son entonces hay gente que quiere o hay personas que quieren arreglar ciertas partes de la mariposa y va a ser un encordio si así como lo oyen va a ser muy complicado y no quedará bien entonces yo lo explico para que lo sepa vamos a hacer doble clic y una vez que vamos a esconder primero la rosa la mariposa rosa y una vez que tenemos esa que hicimos el el desplazamiento interno vamos a ocultar aquí vale vamos a seleccionar normalmente sale sin seleccionar pero vamos a seleccionar esto y vamos a eliminar ciertos puntos para que tú veas que aún al eliminando ciertos puntos esa pieza no queda bonita queda un poco rara y no agradable en la vista mira enseño aquí cómo queda entonces si tú quieres hacer una mariposa y hacerle detalles adentro o ya te digo yo amiga mía que no va a poder ser ojo ojo que es lo que tenemos que hacer ir a la herramienta al apartado perdón de editar y a la herramienta de desplazamiento externo le vamos a hacer un desplazamiento puede ser de 5 de 3 yo lo he hecho de 5 por para no pasar tiempo vale así es como se va a quedar mira ves es diferente y cuál imagen tienes que trabajar pues la que tiene color entonces aquí podemos utilizar voy a poner color primero para que distingue bien queda en la parte de arriba entonces enviamos atrás o al fondo para que podamos ver la rosa y ocultamos la celeste que es lo que vamos a hacer podemos utilizar formas básicas para hacer los agujeritos que lleva dentro vale y cortar las dos piezas de distintos colores también podemos descargar una imagen como en este caso una rosa para hacer la decoración y que se queda súper chulo entonces vamos a hacer los mismos pasos le quito aquí y selecciono todo esto le doy ok y la rosa ya la tengo aquí como esta rosa es sumamente grande y tiene todas las piezas separadas lo que hago es ocultar la mariposa rosa y seleccionar todas las piezas para agruparlas una vez que las tengo agrupadas te invito a que te suscribas al canal y activen las notificaciones dando clic a la campanita entonces como que se ve todo todo esto un montón de cosas vamos a esconderlas o no esconderlas así como si como esconderlas todas no y para que sepas cuál pieza o qué es lo que tiene esto le vamos a poner nombre das doble clic clic y donde dice da doble clic y donde dice agrupar le dices es una rosa y así sabes que es una rosa vale si quieres cambiar a las otras también le puedes poner a todas a mí me gusta hacerlo cuando son piezas así como la rosa porque te confundes mucho al tener varias partes lo que hice aquí fue duplicar por qué porque quiero eliminar la parte de las hojas que no me gustan entonces las voy a eliminar podía haberlas eliminado antes sí que me olvide también pero bueno ya que estamos las eliminamos bien entonces agarramos todas las piezas de la rosa y agrupamos y ahora vamos a llevar aquí vale aquí la vamos a llevar y nos vamos bueno acabo de eliminar la rosa anterior porque ya no la iba a necesitar y no quiero que se confundan ahora nos vamos a las formas básicas y voy a escoger esta que parece una gota de agua y la puedo poner yo lo voy a poner así vale ustedes lo pueden ya arreglar hacerlo bonito y todo lo demás y le vamos a dar a sustraer y mira cómo nos queda vale voy a ampliar un poquito la rosa nos quedaría así el agujero pueden dejarla tal cual vale eso sí recuerden que la pieza mientras más pequeña más complicado va a ser que haga todo eso bien este es la última la última duda que tenía la una de las chicas entonces vamos hice lo mismo llevé la imagen aquí con el paso anterior y aquí lo que estoy haciendo es eliminar los puntos los nodos vale todas estas piezas y está todos estos puntos lo que hice fue eliminarlos porque porque necesito que estas piezas vaya solamente un color vale y porque la chica dice que laura creo que se llama la niña laura dice que cuando ella escogió esta imagen porque esta fue la que me envió ella me comentaba que veía como rara la mariposa y que no le gustaba y que si tal y cual bueno ella la quería cortar en tela o en fieltro algo así para hacer lazos porque ella se dedica a hacer lazos y corta en en el programa del scan in cat el fieltro y entonces ella me decía que no le gustaba la mariposa como quedaba de esta forma entonces le expliqué más o menos en palabra cómo podía hacerlo pero ella me dijo que aún así le quedaba mal que no la veía como que muy muy bonita entonces ella lo que quería igual otra chica que se llama esther me decía que quería arreglar el culito de la mariposa entonces va dos por uno cogí una forma básica si ven y lo que hice fue poner encima de la mariposa y dar a soldar y una vez hecho esto ya le doy color y mira cómo nos queda nos queda súper bien y bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que me hayan entendido que este vídeo les sirva y no te olvides regresar y ver todos mis vídeos colaborar suscribirte al canal dejarme un mensaje dar un me gusta y nos vemos muy pronto aquí en monolidades adiós mundo